¿Sabía usted, señorita Paloma, que está prohibido de pecar en las calles? ¿Lo sabían? Ah, no lo sabía. Están huyendo. Están huyendo. Están huyendo las palomas. Están huyendo las palomas. Las van a morir. Se fueron. Se fueron. ¿Sabía usted que el artículo 4 de la ley municipal prohíbe dar de comer a los animales en la vía pública? ¿Por qué acepta comida? ¿Por qué acepta comida? Se va. Se va. No quiere contestar. No quiere contestar. Ey, no se vayan. Todos los vimos comer. Todos los vimos comer. Vivos, vivos, estamos vivos. Vivos en peso.